¿A ti también te da tristeza? Amigos, hoy estoy muy triste porque allá en la carretera había un perrito y no alcancé a recogerlo y estaba bebé y herido. Y luego soñé con él que me estaba pidiendo ayuda y que no alcancé. Y no alcanzamos a agárralo porque pasó muy rápido y correo, pero se cansó. Y espero que alguien más lo recoja, por favor, Diosito. Sí, yo creo que alguien más lo recogió, mi amor. Espero que alguien bueno porque a veces maltratan a los animales. No, yo creo que alguien bueno lo va a recoger. Si no, al ratito que llegue tu papá, vamos a ver si está todavía. ¿Quieres ir? Sí. ¡Gracias! Y...